B.J. B. Esquema R.D. El Abusador Está claro que ahora sí te vas a ir Está bien si tú lo decidiste así Yo prefiero subir un par de veces tu partida A vivir aferrado a tu amor toda la vida De una cosa quiero que tú estés consciente Si me alejo de tu vida es para siempre Yo no puedo obligarte a que tú por mí suspires Y pedir que me quieras porque eso no se pide Y cuando yo te besaba Como nadie en este mundo me entregaba Y está claro que mi amor no lo mereces Y pa' mi mala suerte me está doliendo perderte Es mejor que te vayas Porque no se le hace daño a quien te ama Y si quieres que una vez desaparece Que un amor como el mío te lo juro en esta vida No te llegará dos veces Oye Oye Y por ser tan mala Me quedará solita Pero te quiero que vamos a hacer Cuando yo te besaba Cuando yo te besaba Como nadie en este mundo me entregaba Y está claro que mi amor no lo mereces Y pa' mi mala suerte me está doliendo perderte Es mejor que te vayas Es mejor que te vayas Porque no se le hace daño a quien te ama Y si quieres que una vez desaparece Que un amor como el mío te lo juro en esta vida No te llegará dos veces Y si quieres que un amor como el mío te lo juro en esta vida Y si quieres que un amor como el mío te lo juro en esta vida Yo sigo queriendo Y aunque nunca estemos el sol Y la vida nos cayó Sigue mi mal sentimiento Todo un abril que trate Te indirectas como un olimpias Y no más saberme conformar O no tuviste a mi lado Ha sido es una agonía Pero si no te supe amar No sé que merecías más Amores como el tuyo ser Solo se vive en tu reves Solamente me queda pensar lo que fuimos un día ¡Qué agonía! Toda la vida de ti A ignorar como no limpias Mal saberme conformar A no tener que a mi lado Ha sido es una agonía Pero si no te supe amar No sé que merecías más Amores como el tuyo ser Solo se vive en tu reves Solamente me queda revisar lo que fuimos un día ¡Qué agonía! Muchos me preguntan ¿Qué a dónde se ha ido? Y yo le respondo Que sigue conmigo Abrazo la idea Abrazo la idea De que aún vive aquí Porque sus recuerdos se han quedado en mí Cuando un hombre llora El dolor es grande El dolor es grande No existen palabras Para consolar En realidad Me voy consumiendo Yo sigo aferrado A un letal recuerdo Ella está en mi corazón Ella está en mi almohada Está en el perfume Que dejó en mi cama Está en el reguero De mi habitación Está en cada expansión De mi corazón Está en el descuido Que se me nota el lenguaje Todos mis caminos Conducen a ella Me dan un garaje Y nada funciona Porque sus caricias Son como una droga Si me iban a dejar Porque permitió Que la marada está por amar ¿Pero de qué es lo que vamos a hacer? Es que va Es que va La busa Yo que le entregué Todo sin medida Que visualicé Mi mundo en su vida Vivo con angustia Y amar a quien no me ama Y un corazón terco Negado a olvidar Ella está en mi todo Esa es mi almohada Esa es el perfume Que dejó en mi cama Esa es el reguero De mi habitación Está en cada expansión De mi corazón Está en el descuido Que se me nota el lenguaje Todos mis caminos Conducen a ella Me dan un garaje Y nada funciona Porque sus caricias Son como una droga Si me iban a dejar Porque permitió Que la marada está Por amar Si me iban a dejar Porque permitió Que la marada está Por amar Música Música Todo el amor Que sentí por vos Que sentí por vos Se ha alejado Como una flor Él se marchitó Y solo se ha quedado Eso ya pasó Se han ido de aquí Momentos dorados Solo me encuentro Con mi soledad Música Y mi corazón gritando Sálvame Quiero poder verte Pero quiero estar así Quiero poder verte Quiero poder verte Quiero poder verte Y volver a ser feliz Sálvame Música Pero quiero estar así Quiero poder verte Quiero poder verte Quiero poder verte Y volver a ser feliz Música Todo está dicho En mi corazón Música Que hoy está Quebrado Música Fue por el amor Que se fue de aquí Música Y solo me ha dejado Sé que pasará Pronto pasará Y estaré a salvo Música Y no sentiré Y no sentiré Esta soledad Música Que me está matando Música Sálvame Música Pero quiero estar así Música Quiero poder verte Música Y volver a ser feliz Música Sálvame Música Quiero estar así Música Quiero poder verte Música Y volver a ser feliz Música 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 Quedarme a tu lado No me dio Buen resultado Siento decirte que al final Eso no ha funcionado Música Puedes darte cuenta Quien perdió Más de la cuenta Fuiste tú Te quedas sin amor Si es que sientes Su ausencia Y es que mi corazón Para tanta desilusión Que no fue diseñado Que no fue diseñado Si esto fue un juego Te diste por lo menos Tegar a mi corazón De acero Y siempre fuiste tú Que lastimó mi corazón Y no fui yo el primero Te amaba de verdad Y ahora solo resentimiento en mi Tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar Desde ese día Toda tu maldad No hubo reemplazarte Quien iba a imaginar Necesitaba otras caricias Para olvidarte Música Si esto fue un juego Te diste por lo menos Regalarte un corazón De acero Y siempre fuiste tú Que lastimó mi corazón Y no fui yo el primero Te amaba de verdad Y ahora solo resentimiento en mi Tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti A toda tu maldad Tu ilusión Reemplazarte Quien iba a imaginar Necesitaba otras caricias Para olvidarte Música Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti A toda tu maldad Tu ilusión Reemplazarte Quien iba a imaginar Necesitaba otras caricias No quiero que me vuelvas A tocar jamás No quiero que te vuelvas A durar jamás Yo no quiero que vuelvas A existir jamás Porque lo nuestro ya no existe Nada más No quiero que te siga amando No permitiré Pues vas a poner un pie En ese hogar Las fuerzas se centraron Al atardecer Cuando cobardemente Te vieron marchiar Compáreme con otros Cuando hagas el amor Y serán descendientes Para ti Será mejor Disfrute los momentos Porque en la comparación Sabes que nadie puede darte Más amor de Dios Compáreme con todos los Disfrute en mi lugar Te juro placer En todos el guión Hallará Ángelme con todos los Que puedes disfrutar De que se entregan a tu amor Porque soy un solo Intimular No quiero que en el rock Se vuelvas a sentir Es demasiado lo que tú Me has hecho a mi llorar Tienes que regreses Otra vez a mi Sabiendo que no nos podremos Soportar Compáreme con otros Cuando veas el amor Cállame ser dientes para ti será mejor Disfruta los momentos porque en la comparación Sabes que nadie puede darte más amor que Dios Compárame con otros cuando Saludas serán con mis amigos la que habrá Compárame con todos los que puedes disfrutar Sé que se entregan a tu amor Porque yo soy igual Pero que qué no que vamos a hacer ¡A Colombia! DJ Mi Esquema R.D. El Abusador Compárame con todos los años Compárame con panas del amor Compárame Para ganar el centro de corazón Hay que tener esa clave Y del cantadito que estamos apagados Yo soy el que tienes a llave Compárame con todos Compárame Compárame con panas del amor Compárame Y no me gusta que me comparen Eso es la inversión y madura Pero yo te doy el permiso Compárame Para que el ser de esa dura Compárame con todos Compárame Compárame con todos los que puedes disfrutar Sé que se entregan a tu amor Porque yo soy igual Y es que va Y es que va El Abusador El Abusador